Bueno, yo celebro que ya se ha llevado a cabo esta elección de los cuatro nuevos consejeros que se haya hecho por sorteo, fue mediante insaculación. Entonces, lo veo bien y como lo dije la vez pasada, había que procurar que no se diera el mismo procedimiento, se cometiera el mismo error, el vicio de repartirse entre los partidos los cargos. Esta es una manera más democrática de elegir y los que se van, pues ya la gente va a juzgarlos. Siento que se mintió, se engañó a muchos ciudadanos con las reformas, se les dio información falsa de que se quería afectar la democracia, que el INE no se tocaba. Que iba a desaparecer el INE. Cuando lo que se buscaba y tiene que seguirse planteando es de que no se gaste tanto dinero del pueblo en la organización de las elecciones, que no haya tantos diputados, que no existan diputados plurinominales ni senadores plurinominales, que sólo se integre el Congreso con diputados y senadores electos de manera directa, que no haya listas. ¿Qué es lo que dice el Reforma, tu periódico? O sea, pues que no les gusta a los conservadores, nada, 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 nada que se proponga de parte nuestra le gusta a los conservadores. Y el Reforma es un boletín, un pasquín del conservadurismo. A mí sí me parece muy bien. Es que lo que no les gusta a ustedes a mí sí me gusta. Porque es una mujer experimentada. Vean su trayectoria. Conozco a su familia, eso sí. Y sí, son gente progresista y demócratas y gente honesta. Nada que ver con el conservadurismo que defiende a Reforma. Porque los conservadores que defienden a ustedes son muy hipócritas y muy corruptos. No, 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 no. Porque tiene profesionalismo, es honesta, incapaz de actuar como el presidente que está saliendo. Es una mujer íntegra. Pero además fue examinada por una comisión del Congreso y por si fuese poco es producto de un sorteo. Entonces es lo más transparente que puede haber.